Música Whisky con hielo Whisky con hielo A mi me pones un gin tonic con limón exprimido Un poquito de enebro y una rodajita de pepino Por favor Eso te pasa por marica Que pesados con los gin tonics, macho Otra ronda Pero yo whisky solo Tía, no aprende nada, tío Es que no aprende nada Vámonos, vámonos